No puedo verte triste De tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tu derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tu entristeces No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos Amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todo se entere de tu querer Si tu mueres primero yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Conto del alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con la sangre del corazón Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver Sobre de mi cadáver dejar caer Sobre de mi cadáver Todo el llanto que brote de tu tristeza Sobre de mi cadáver Y que todo se entere de tu querer Y que todo se entere de tu querer Sobre de mi cadáver Que escribiré la historia de nuestro amor Conto del alma llena de sentimientos La escribiré con sangre Con linda sangre del corazón Con linda sangre del corazón